Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Hoy es 8 de febrero y hoy tenemos el placer de hablar con José Luis Cobo. José Luis es un enfermero del Hospital de Valdecilla, ha trabajado en la unidad de diálisis durante bastantes años y luego le ha seguido con su investigación en temas estadísticos, en metodología de investigación, ha hecho muchos trabajos a través también de la sociedad española, enfermedad nefrológica, ha sido vocal en relaciones con otras sociedades y ahora mismo desempeña en el hospital, es el gestor de proyectos de investigación e innovación. Y bueno, pues todo es un experto a nivel de enfermería en trabajos de nefrología, por supuesto, y ha sido muchos proyectos y muchas cositas que ya conoceréis además en un futuro porque hay cosas colaborativas que se quieren hacer a nivel nacional, pero bueno, eso es un scoop, pero ya se comentará más adelante. No es el contenido de la sesión de hoy. Nos va a hablar de, bueno, una revisión bibliográfica sobre las infecciones del orificio del catéter, que es un tema muy interesante yo creo, muy también de nefrología clínica, pero sobre todo de enfermería, que es quien detecta, quien hace la cura, quien ve cómo está el orificio cuando quita el apósito y por supuesto también quien antes de poner el apósito, luego después de la diálisis, también lo revisa. Voy a quitar la cámara de María. Bueno, no podemos quitarla. Nada, cuando quieras, puedes poner la presentación, José Luis. Empezamos. Gracias. Gracias a ti, David, por la invitación. Y eso, muy agradecido de poder participar en vuestro programa de sesiones y daros la enhorabuena también por la sesión del pasado lunes, en donde se hizo la entrega de vuestros premios de investigación. Sí, porque no le he comentado, perdona, José Luis, que es que también tienes un trabajo con el premio Inigalora de Toledo, de Enfermería Necrológica y Humanización. Bueno, o sea, que fuiste ayer, ayer lunes, en los premios que dio la Fundación Renat en el CSIC, galardonado con ello. Gracias, David. Bueno, pues como os comentaba David, vamos a… la sesión va a tratar sobre una revisión sistemática que realizamos sobre la identificación temprana de infecciones locales de los catéteres venosos centrales para hemodiálisis. Esta revisión, como no puede ser de otra manera, pues la realizamos en equipo y participó Ian Blanco, Noelia Mancebo, Susana Moya, Tino González, Cristina Renedo, Mercedes Lázaro, Raquel Pelayo, Zulema Gancedo y Joan de Pedro. Como veis, es un grupo de enfermeros que pertenecemos a distintos universidades y a distintos hospitales. Y la revisión sistemática, el protocolo sobre la revisión, lo tenéis disponible si queréis en el repositorio de PROSPERO. Bueno, todos sabéis, ¿no? Pues que el talón de Aquiles de la hemodiálisis como tratamiento sustitutivo renal, pues es el acceso vascular, ¿no? Y el acceso vascular ideal tiene que cumplir una serie de requisitos, sobre todo relacionados con que sea un abordaje seguro y que nos permita tener un flujo de sangre suficiente como para aportar una dosis de diálisis a nuestros pacientes, ¿no? En la actualidad, a pesar de que las recomendaciones de todas las guías es que el acceso vascular ideal es una fístula arteriovenosa, sin embargo, la realidad en las unidades es que cada vez hay más pacientes con un catéter venoso central como acceso vascular para dializarse a través de él, ¿no? Y todas las guías, ¿no? Y toda la literatura, bueno, las guías de práctica clínica nos dicen que efectivamente el acceso vascular de elección sería la fístula en comparación con los catéteres, muy relacionado con la morbimortalidad asociada a las complicaciones infecciosas que tienen este tipo de dispositivos y que ampliamente se ha evidenciado en la literatura que existe un mayor riesgo de mortalidad y de ingreso hospitalario relacionada con las complicaciones infecciosas, tanto las sistémicas como las locales. Hoy nos vamos a centrar más en las locales que tienen mucha más importancia de la que muchas veces le prestamos porque sí que se conoce y se sabe que es el primer foco a partir del cual se va a generar ese biofilm que una vez colonizado el catéter y el punto de inserción va a producir tanto infecciones a nivel sistémico con bacteriemias, lo veremos después, como esos sacos que se forman en la punta del catéter que muchas veces lo que nos producen son obstrucciones y problemas relacionados con los flujos y las resistencias. Y es el punto donde más se contamina, mucho más que la contaminación intraluminal. La incidencia de las infecciones locales, del orificio de salida y del túnel es muy variable en la literatura cuando la revisamos. Mucho tiene que ver con el tipo de catéter, sabemos todos que los tunnelizados tienen un menor riesgo de infecciones por el propio túnel, pero esta variabilidad tiene mucho que ver con las, además de con los cuidados que se prestan al orificio de salida, con las definiciones que se utilizan para determinar qué es infección del orificio de salida y cuál no. Y por otro lado también tienen relevancia porque la literatura nos dice que entre un 4 y un 20% de las bacteriemias posteriores a tener una infección previa del orificio de salida, se ha visto que el responsable es el mismo germen que ha colonizado, que ha infectado el orificio de salida. Por todos estos motivos, nosotros lo que nos propusimos como objetivo a la hora de realizar la revisión sistemática fue identificar qué signos y síntomas se utilizaban en la literatura a la hora de definir cuáles eran las infecciones locales en los catéteres venosos centrales, tanto tunnelizados como no tunnelizados. Para ello, hicimos una revisión sistemática, como os comentaba, en el que incluimos estudios en pacientes adultos que fueron portadores de este tipo de acceso vascular y que en los estudios tuviesen como variable la infección bien del orificio de salida, bien del túnel y que fuesen tanto experimentales como de tipo observacional y también incluimos protocolos de ensayos clínicos y revisiones sistemáticas. Por otro lado, lo que hicimos fue consultar todas las guías clínicas que tienen que ver con el acceso vascular para ver cuáles son las definiciones o los criterios que incluyen a la hora de determinar infección del orificio de salida y del túnel. Y revisamos guías tanto del ámbito de la nefrología como del control de infecciones. Y asimismo hicimos búsquedas manuales en tres revistas concretas relacionadas con los cuidados, Enfermería Nefrológica, Journal of Renal Care y el Nefrology Narciss Journal de la Asociación Americana de Enfermeras de la ANA. Y también hicimos búsqueda en bola de nieve a partir de los artículos que seleccionamos o revisamos su bibliografía. Los criterios de exclusión fueron estudios que no estuvieran realizados en humanos, artículos de revisión narrativa, comentarios, cartas al editor, casos clínicos o aquellas publicaciones que no tuvieran un proceso de revisión por pares. Y sobre todo excluimos aquellos estudios en los que no se incluyó una definición de lo que era la infección local. Esto que parece en principio de perogullo veremos después que nos sorprendió bastante la cantidad de artículos que tuvimos que desechar porque no figuraba una definición de la infección a pesar de ser una variable en la mayor parte de ellos dependiente. Las búsquedas las hicimos un primer pilotaje en febrero de 2020, la primera búsqueda mayoritaria la realizamos en marzo del 2020 y posteriormente en septiembre del 22 hicimos una actualización de esa búsqueda. Lo limitamos en el tiempo desde el 1 de enero del año 2000 hasta las publicaciones del 31 de agosto de 2022. Como límites pusimos que fueran estudios en adultos en inglés y en español y las bases de datos que consultamos fue Medline a través de PazMed, Final, todos los documentos que figuran en la biblioteca Cochrane y en Cuiden. Las revistas que os comentaba anteriormente y entre las guías de práctica clínica en las que encontramos o que figuraba definición de las infecciones locales incluimos la guía española, la de la GEMAP, la guía de la sociedad canadiense, la guía de la sociedad europea de cirugía cardiovascular que curiosamente contempla también recomendaciones relacionadas con los catéteres venosos centrales de hemodiálisis, las dos guías de la National Kingdom Foundation de las CADOQI, la del 2006 y la del 2019 que veremos que también había diferencias en cuanto a la definición, la guía de los OCDC y la guía de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas. En esta tabla veis las estrategias de búsqueda que utilizamos en cada una de las bases de datos. El mayor de los problemas que teníamos era que teníamos que poner en la estrategia de búsqueda no diálisis peritoneal por el tema de que como sabéis hay mucho estudiado acerca de la infección del orificio de salida del catéter de diálisis peritoneal. Veremos que sin embargo hay poco escrito con respecto a las infecciones del orificio de salida de los catéteres de hemodiálisis. La selección de los estudios se realizó por dos revisores de manera independiente y cegada, en principio por título resumen, después eliminamos los duplicados con un gestor de referencias bibliográficas y por último ya accedimos a los documentos en texto completo. Cuando hubo algún desacuerdo con respecto tanto a la selección como a la extracción de datos, llegamos al final a un consenso entre los seis revisores que formábamos parte del equipo investigador. Respecto a la extracción de datos, en principio hicimos un análisis descriptivo de los estudios publicados que incluía fecha de publicación, país, objetivo, diseño del estudio, tamaño de muestra, tipo de catéter y contexto en el que se había realizado la investigación y de una manera mucho más detallada, lo veremos a continuación, las definiciones de infecciones locales. También hicimos un cribaje con respecto a la calidad de los artículos para lo que aplicamos en función del diseño o las plantillas de evaluación de calidad que se suelen utilizar habitualmente a la hora de realizar una revisión sistemática. Bueno, en este flujo grama podéis ver en la parte izquierda con los cuadrados en blanco la identificación de estudios en las bases de datos y en la parte en gris por los métodos que realizamos de manera más manual en la revisión de las guías de práctica clínica y de las revistas que os comentábamos. Tras los cribados nos quedamos con 40 estudios y 7 guías de práctica clínica. De la parte de las bases de datos, de los 98 que incluían o que podían haber sido elegibles, eliminamos 49 por no incluir la definición del orificio de salida o del túnel de infección o porque tenían una baja calidad. Y nos ocurrió algo similar con las búsquedas manuales en las que tuvimos que eliminar 5 documentos porque a pesar de tenerlos identificados no figuraba la definición. Con respecto a dónde se realizaron geográficamente, mayoritariamente, fueron en Europa, Estados Unidos y Canadá. Y respecto al tipo de estudio incluimos 23 estudios observacionales, 12 ensayos clínicos, 4 cosas experimentales y una revisión sistemática. 29 de esos estudios eran en catéteres venosos o centrales tunelizados, 4 en no tunelizados y 7 eran estudios en ambos. Y con respecto al tipo de unidad en donde lo estudiaban, 30 fueron en unidades hospitalarias, 3 en unidades ambulatorias y 7 en ambas tipos de unidad. En total, entre todos los artículos que incluimos estudiaban a más de 12.000 pacientes. Bueno, con respecto a los resultados, en esta tabla veis los signos, síntomas y tanto la frecuencia absoluta como relativa con respecto a la infección del orificio de salida y a la infección del túnel. Nos llamó muchísimo la atención que ninguno de todos los signos o síntomas tuviese una frecuencia relativa superior al 70 al 80%, que era lo que nos esperábamos un poco encontrar, un poco de uniformidad con respecto a la definición. Sí que es cierto que con la lectura inicial y como os comentaba antes, la variabilidad suele derivar de las definiciones, pero no pensamos encontrar tanta heterogeneidad. Con respecto a los signos o síntomas, bueno, como veis nos salió un listado de unos 27 signos o síntomas que se recogían en la literatura respecto a los que tienen que ver con infección del orificio de salida, el más frecuente fue el eritema. Aquí no hemos hecho distinción, aunque sí que la había en la literatura, sobre si el eritema era mayor o menor de 2 centímetros desde el punto de inserción. Más o menos la mayor parte de ellos identificaban mayor de 2 centímetros. Y a continuación, el siguiente signo o síntoma más frecuente fue el exudado purulento en un 42,55% de los estudios, el 34,04% el exudado no especificando el tipo y ya cerca del 30 con un 27,66%, la induración en el orificio de salida y la sensibilidad aumentada, la ternura, es que lo de la traducción de los identificadores de los signos o síntomas hay veces que es peculiar. El resto estuvieron todos por debajo del 20%. Y con respecto a la infección del túnel, lo más común era que se identificara con eritema, pero solo en un 27,66%, el exudado purulento en un 17%, otros tipos de exudados o exudado no especificado, el 19,15% y esa sensación de sensibilidad en un 25,5%. También se identificaba el dolor, la inflamación como signos más habituales, síntomas, pero más cercanos al 10%. Con respecto a las definiciones de las guías de práctica clínica, bueno, pues si comenzamos por la de los OCDC, define infección del orificio de salida como eritema o induración dentro de los 2 centímetros desde el orificio de salida en ausencia de bacteriemia relacionada con el catéter concomitante y sin purulencia concomitante. Y la del túnel como sensibilidad a eritema o induración más de 2 centímetros desde el orificio de salida en ausencia de bacteriemia. La guía canadiense del 2006 lo define como infección que se caracteriza por enrojecimiento, formación de costras y exudado en el orificio de salida en ausencia de otros síntomas a nivel sistémico y con hemocultivos negativos, pero no recogía a una definición de infección del túnel. Las guías cadóquilas del 2006 lo definían la infección del orificio de salida como inflamación confinada en el área que rodea el orificio de salida del catéter, no extendiéndose superiormente más allá del manguito si el catéter está tunelizado. Y que sí que es necesario tener un cultivo o del exudado positivo para determinar que es infección del orificio de salida. Y respecto al túnel, tenía que ser por encima del manguito que presentara inflamación, dolor y que podría presentar un exudado o que fuese finalmente confirmado mediante cultivo microbiológico. La guía de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular del 2018 definía la infección del orificio de salida como presencia de secreción purulenta o eritema, induración o sensibilidad con un cultivo positivo o tras recoger un cultivo de un exudado seroso. Y la del túnel como la presencia de secreción purulenta del túnel o eritema, induración y o sensibilidad sobre el túnel del catéter pero que también tenía que ser confirmado a través microbiológico. Y la definición del 2009 de la ITSA en breve hablar de eritema hablaba de hiperemia, induración y o sensibilidad pero por debajo de 2 centímetros desde el punto de salida y que podía estar asociado a otros signos como fiebre o exudado o purulento y que se debería de confirmar también mediante un cultivo microbiológico. Y el túnel, la infección del túnel lo definía como sensibilidad, hiperemia e induración pero más allá de los 2 centímetros desde el orificio de salida que puede estar asociado o no con bacteriemia y que si hay exudado o purulento se debería de recoger cultivo. Las guías españolas no identifican como tal infección del orificio de salida o infección del túnel. Las diferencias que hacía era la de infección, las definiciones perdón que incluía, era la de infección no complicada que sería la existencia de signos inflamatorios limitados a 2 centímetros alrededor del orificio de salida sin extensión hacia el túnel si el catéter fuese tunelizado que puede estar asociado o no a fiebre o bacteriemia y puede estar acompañado o no de exudado o purulento a través del orificio de salida. Y la complicada la define como la presencia de todos esos signos síntomas más allá de los 2 centímetros desde el orificio de salida del catéter y que incluyen el trayecto subcutáneo en caso de ser tunelizado y lo define como o tunelitis y lo mismo que puede estar asociada o no a otros signos síntomas y a bacteriemia. La definición de las guías CADOQUI del 19 es más específica incluye hiperemia, induración y o sensibilidad por debajo de los 2 centímetros en el caso de la infección del orificio de salida y sensibilidad a hiperemia y o induración que se extiende a lo largo del túnel subcutáneo para la definición de infección del túnel y en ambos casos indica que se debería de confirmar con cultivo microbiológico. Bueno, fue muy curioso ver cómo un grueso, ¿no? La mitad más o menos de los estudios primarios que encontramos o que eran sensibles de ser seleccionados para la revisión tanto en las búsquedas en las bases de datos como en las búsquedas manuales no disponían o no presentaban una definición bien con signos, síntomas bien utilizando cultivo microbiológico para determinar que era infección bien del orificio de salida o bien del túnel, ¿no? Que llama muchísimo o la atención que en material y métodos esto no estuviese contemplado. La mayor parte de los estudios y guías utilizaron como signos, síntomas el eritema, el exudado purulento o cualquier otro tipo de exudado además de la induración y la sensibilidad en la zona. Y más o menos estos signos, síntomas estaban presentes en un 30% de los documentos que revisamos. Y en cuanto al túnel se centraban mucho más en el eritema y en la sensibilidad alrededor del 25% de los documentos. Nos llamó también mucho la atención la baja adherencia que había respecto a los criterios que establecen las guías de práctica clínica para identificar estas complicaciones, ¿no? Solo un 15% de los estudios primarios que seleccionamos utilizaban la definición de alguna guía de práctica clínica. Tres, la de los CDC, un 7,5% y otros tres la definición de las guías a KADOKI. Dos utilizaron la definición del 2006 y una utilizó la definición del 2019, de la actualización del 2019. Nos pareció curioso también al revisar la guía del 2019 que la propia guía de las KADOKI hacía una reflexión sobre esta variabilidad en cuanto a las definiciones de los criterios para determinar la infección del orificio de salida y del túnel y hacia la indicación de que se deberían de realizar estudios para validar criterios diagnósticos para identificar de manera inequívoca este tipo de infecciones locales. También nos llamó mucho la atención que cerca de un 60% de los estudios o revisaron utilizaron el cultivo positivo cuando es el gol estándar y debería sobre todo en los que tenían una variable dependiente en los estudios experimentales en los que determinaban si una intervención era eficaz o no para la prevención de este tipo de infecciones pues llama la atención que solo el 60% utilizarán en el cultivo positivo. También nos llamó la atención que cuatro estudios utilizaron la escala de Tardosky o una modificación para determinar infección en el orificio de salida del catéter venoso central cuando Tardosky es una escala para determinar infección en los catéteres de diálisis peritoneal y aunque sí que es una escala que tiene una alta sensibilidad cercana al 100% sí que es cierto que tiene estudios posteriores han revelado que tiene una especificidad muy baja alrededor del 60% además en el estudio de Rigo del 2021 vieron que había diferencias en cuanto a la identificación de los distintos estadios del orificio de salida utilizando Tardosky en función de la raza y que en los afroamericanos infradiagnosticaba la presencia de complicaciones infecciosas en un 53,2% respecto a un 65,4% en el resto de etnias sí que tenemos que tener en cuenta que esta revisión sistemática tiene muchas limitaciones porque lo hemos centrado en la investigación publicada y sí que hemos excluido todo lo que tiene que ver con literatura gris con lo cual puede haber un sesgo relacionado con la publicación y que luego también debemos tener en cuenta que el fenómeno que nosotros estudiábamos que era la definición de las complicaciones locales pues es algo muy heterogéneo como hemos podido comprobar a lo largo de la revisión para concluir pues podemos decir que un grueso de los estudios primarios no utilizaban ninguna definición el 50% de los que hubiésemos podido seleccionar y que hay una gran heterogeneidad con respecto a las definiciones de este tipo de infecciones tanto las que proponen las guías de práctica clínica del ámbito renal como las definiciones que nos hemos encontrado en los estudios primarios o en los protocolos de ensayos clínicos y que solo sorprende también que alrededor del 50% utilizan el gol estándar que sería el cultivo microbiológico para determinar que efectivamente existe infección del orificio de salida daros las gracias por vuestra atención y bueno ahí os dejo mi correo electrónico y otras vías de contacto a través de redes sociales para que si necesitáis cualquier cosa podéis contactar conmigo y que bueno que estéis más que invitados a venir a visitarnos a Valdecilla a nuestro hospital y nada quedo a vuestra disposición para las preguntas que me queráis hacer aBRES a a a Gracias.